El 40% de los niños encuestados en un estudio de Estados Unidos cree que el bacon viene de las plantas. ¿Cómo? ¿What? ¿What are you saying to me? ¿Os habéis dado cuenta que aquí, todo en este canal, para bien o para mal, va relacionado con el cerdo, con el gorrino, que si el chocorrezno, que si un cerdo adelgazante, que si ahora el bacon, que si lo del roscón de David Muñoz, que también lleva un cerdo de la cara... Yo, no sé si es que tengo cara de cerdo yo, ¿qué pasa? Pero aquí el gorrino me persigue todo el rato, no lo entiendo. Me hace gracia mucho el subtítulo. Los autores del estudio creen que es una oportunidad. Bueno, una oportunidad para el desconocimiento y para la desinformación, entiendo, ¿no? By Carlos Zajumensky, ¿vale? Esto es del 11 del 12 de 2021, o sea, hace poquito, ¿vale? Vemos aquí una foto de bacon. Un equipo de psicólogos de la Universidad de Furman, en Carolina del Sur, reunió a 176 niños de entre 4 y 7 años para hacerles dos preguntas muy simples. ¿Cuáles de estos objetos son comestibles? ¿Y cuáles de estos alimentos provienen de animales y cuáles de plantas? ¿Vale? Niños de 4 a 7. Y 176 niños, que es una muestra para un estudio. Bueno, no es gigante, pero está bien, ¿no? Las respuestas no han sido tan simples como esperaban. Es normal que los niños pequeños tengan cierta confusión sobre el origen de los alimentos. Vale, estoy de acuerdo. Pero parece que al menos en Carolina del Sur, no sabemos si los resultados son extrapolables a otros estados o a otros países, la confusión está un poco más enraizada de lo normal. El 47, entiendo, por ciento, ¿no? De los niños clasificaron a las patatas fritas como de origen animal. Vamos a ver. ¿Qué pasa en Carolina del Sur? ¿Qué tipo de educación le están dando a los menores? ¿Cómo que casi la mitad de los niños dicen que las patatas son de origen animal? O sea, vamos a ver. ¿La patata que hace rebuzna? Yo qué sé, ladra. No lo entiendo, ¿no? Curiosamente, el 44% de ellos considera el queso un vegetal. Mira, esto te voy a decir que hasta lo puedo entender más. O sea, que vean las patatas fritas de origen animal, no lo entiendo. A no ser que sea porque las frían con manteca de gorrino. Porque, claro, en América, no sé en Carolina del Sur, yo no soy muy lucho en geografía, pero quizás es de las regiones con menos tasas de sobrepeso, obesidad y tal. Pero bueno, en Estados Unidos en general ya sabemos que hay bastantes temas de obesidad, bastantes problemas en ese aspecto. Salvo que las patatas fritas las frían con manteca, con aceite de cero y tal. No entiendo por qué. Pero bueno, lo de las patatas lo puedo medio entender por eso. Porque se va a mezclar con hamburguesa, con tal. Huele a gorrino todo el rato, ¿no? Ahora, habiendo reflexionado, la verdad es que tiene sentido las dos cosas. Tanto lo de las patatas, porque siempre van con cosas de animales, con hamburguesas, con gorrino y tal. Y lo del queso de vegetal decía que lo entiendo porque al final el queso es un producto, bueno, sobre todo si hablamos de un tranchete o de algo así más fundido, que no tiene apariencia, salvo si sabes que viene de la vaca, sí y tal, la leche, a poco que sepas. Pero bueno, creo que es más justificable que lo otro, que piensen que el queso es un vegetal. Bueno, para mí como tenerlo alimentario esto es un insulto en la cara, ¿no? Pero quería un poco ponerme en el pellejo de estos niños carolinosudenses, porque no entiendo qué está pasando aquí, ¿no? Atención, esto ya viene lo fuerte. Para rematar, el 41% de los niños consideran el bacon como un producto de origen animal. Bien. El 40% cree eso mismo de los perritos calientes. Vale. Y el 38% considera el pollo un producto igualmente vegetal. Vamos a ver. ¿Qué clase de educación se están dando a los niños en Carolina del Sur? ¿Cómo que el pollo es vegetal? Eso ya, yo creo, no sé, el veganismo. Ha llegado a unos límites en Carolina del Sur. Estamos haciendo tanto esfuerzo las empresas veganas, vegetales en España, emprendiendo tal, que si euro, que si tal, que no sé qué. Y en Carolina del Sur lo tienen ya hecho. Ya se creen que el pollo es vegetal. Está ya todo el pescado vendido. Bueno, la carne, el pollo. No entiendo nada de qué está pasando aquí. Pero bueno, más de la clase. Bueno, también os digo, habrá que ver el estudio original. Aquí estamos por la risa jajada, la noticia. O sea, atención, la confusión alcanza extremos más graciosos, por lo menos lo reconocen, cuando se les preguntó qué objetos eran comestibles y cuáles no. Esto me da miedo. Me da miedo, me da miedo. La gran mayoría, 77, 73 y 65 respectivamente, cree que las vacas, los cerdos y los pollos no son comestibles. Un aplauso. Confirmamos que el veganismo ha llegado, se ha fiancé en Carolina del Sur. Esto está bien, esto está guay, porque al final los niños, claro, se equivocan de si hay animales vegetales para las fritas, el queso, tal, no sé qué. Pero desde el principio ven una vaquita, un cerdo, un pollo y no se lo quieren comer. Eso es entendible, ¿verdad? Lo veo justificable, quiero decir. Tiene sentido, ¿no? Y de hecho, bueno, está guay y se alinea en base a esas creencias. Esa parte me mola. Espérate, caray, ya. Yo he intentado aquí el toque de seriedad, pero esto que estoy leyendo es que me parece... Vamos, un discreto 1% consideró que la arena es un producto comestible. Muy mítico. Los niños ya sabemos que se comen dos cosas. No sabemos si las patatas son animales vegetales en el queso, pero sabemos que los mocos y la arena se lo comen a puñados. Eso en Murcia, en Carolina del Sur y en Albacete también, ¿no? ¿Cómo que la arena es un producto comestible? ¿Qué clase de comida le dan a estos niños en Carolina del Sur? Bueno, no sé. ¿Cómo? Yo creo que este artículo es de mentira. Y un 5% sentenció que los gatos también lo eran. No quiero yo hacer ningún tipo de humor casposo con los chinos, con Oriente, con los coreanos y tal, de que sí comen gatos. Pero, bueno, lo dejo en el aire, ¿no? ¿Cómo que el 5% los gatos también se comen? Vamos a ver. Bueno, claro, si lo analizamos. El 77, 73 y 65 dicen que las vacas, los cerros y los pollos no son comestibles, pero si restamos 100 menos esto, quiere decir que el 23, 27 y 35 sí creen que son comestibles. Entonces, claro, es un porcentaje también interesante o representativo. En cambio, el del 5% de los gatos, bueno, el 5% de 176, ¿cuánto será? ¿Serán...? ¿Lo hago? No lo sé de cabeza, ¿eh? ¿Cuántos niños creen...? Esto me parece. 176 por 0,05, ¿no? 8,8 niños. Casi 9 niños. Pero, pero, vamos a ver, ¿cómo que los gatos se comen? En fin. Los investigadores explican que este tipo de confusión a menudo es instigada por los propios padres. ¿Cómo los padres? Que se ven obligados a dar todo tipo de rodeos conceptuales para asegurarse de que los niños sigan comiendo de forma variada cuando a estos les preguntan de qué está hecha la comida. Vale. Que los padres un poco ahí juegan y a lo mejor confunden a los niños para no decir, oye, estás comiendo un animal muerto, pues, no sé, el conejo viene de, yo qué sé, del campo. Bueno, del campo viene, de un árbol, ¿no? De un manzano. El estudio dice, aquí esto entiendo que son, pues, sus citas textuales, para evitar el inconveniente de tener que cocinar diferentes platos o el posible problema emocional de que los niños descubran que el bacon procede de un cerdo que una vez estuvo vivo, muchos padres maquillan la verdad usando terminología muy vaga, que acaba teniendo un impacto en los hábitos de alimentación de los niños. Vale, o sea, al final es un poquito, bueno, los reyes magos de la alimentación, ¿no? Podríamos decir, ahí a poco, a buen entendedor sobran las palabras, ¿no? Pero, bueno, es un tema que siempre, yo creo que ahí siempre está, ¿no? Al final, hasta qué punto a los niños les tienes que contar la verdad y tal, ahí nos metemos en cuestiones de educación sobre las que yo no estoy preparado, lo siento. Yo como mucho soy padre de un perro y hasta ahora no le tengo que explicar que el pienso que se come, pues, viene de donde viene. Él ya, no sé si lo entiendo o no, pero el pienso se lo come sin más. Yo hoy me he ahorrado muchos temas paternales que quizás se me complicarían cuando llegue el punto, si es que llega alguna vez, lo debatiremos aquí, por supuesto, en directo en Twitch, en directo en Twitch con el hijo de Sefi Food, aquí con un neonato cambiándole el pañal en directo, sería bonito, la verdad, aquí vosotros no os llegaría el olor, pero a mí sí que me llegaría. No sé qué estoy diciendo, pero bueno. Curiosamente, los autores del estudio que acaba de publicarse en Journal of Environmental Psychology, vamos a ver que nos han puesto el enlace, nos han puesto el enlace en pestaña nueva, aquí está, uy, que sí que hay un estudio. Bueno, habría que leerlo en profundidad, pero bueno, por lo menos tenemos una referencia a la que agarrarnos, ¿no? Children are unspesting meat eaters, an opportunity to address climate change, ¿no? Vale, nos dicen, los autores del estudio creen que esta confusión no es tanto un motivo de chiste, que es lo que parece, como una oportunidad para hacer calar los productos de origen vegetales a las nuevas generaciones. Eso es interesante, porque al final, si los niños piensan estas cuestiones o que no se quieren comer a los bichillos, quiere decir que de forma inicial, o sea, al final, si pensáis en esto, quiere decir que el primer instinto del ser humano no siempre es comerse animales, es que dentro de la cultura lo estamos normalizando, pero los propios padres, la propia sociedad lo fomenta de alguna forma, lo estandariza, pero al final, si los niños de primeras quiere decir que nos nacen, no comen animales o tener más sensibilidad hacia ellos, bueno, es un poco, va en la línea de esa tendencia que estamos viendo de que al final cada vez comemos más vegetales y hay más partidarios del movimiento de vegetarianismo, veganismo y demás, que al final, yo sé que estoy muy alineado con esa ideología, aunque no la practico fervientemente, va a su milleta en vegetales mayoritariamente, pero sigo comiendo productos de origen animal, si no sería hipócrita decirlo contrario, ¿no? Pero bueno, ya sé que la tendencia va un poco en esa línea y creo que puede ser interesante sacar de esta noticia de chascarrillo una conclusión, pues en ese sentido, ¿no? La mayor parte de niños estadounidenses comen productos de origen animal, pero a diferencia de los adultos que ya han pasado por el proceso, mira, es que yo mismo me hago spoiler siempre, ¿lo podéis ver? ¿Por qué yo siempre lo que voy a leer me lo adelanto y lo digo? ¿Puede ser que yo tenga algún tipo de superpoder? No lo sé, espero que no, porque si no tendría miedo ahora mismo. A diferencia de los adultos que ya han pasado por el proceso de justificar mentalmente el consumo de carne, es decir, de dar por hecho lo que es la carne, los niños lo hacen de forma inocente y a menudo desconociendo el origen del alimento. Por tanto, los niños suponen una oportunidad a la hora de establecer una alimentación más basada en plantas de una forma más sencilla que intentar cambiar ese hábito en adultos. Correcto, al final, un hábito, los niños son como la plastilina, son moldeables para lo bueno y para lo malo. Entonces, instaurar ese tipo de hábitos, siempre que tenemos este temor, este miedo de joven, los niños, que es muy difícil darle de comer verdura, tal, muchas veces, ¿por qué pasa eso? Que es lo que se comenta, ¿no? Porque en casa no ven ese ejemplo. Si los padres estuvieran también comiendo una alimentación saludable y tal, al final el niño que hace, te imita, tiende a comer lo que tú comes, pero no puedes pretender que tu hijo coma super hiper mega, sea un plato de brócoli si tú te estás zampando una ensaimada todas las tardes o lo que sea. Ya sabéis por dónde va el tema, ¿no? Bueno, es interesante este punto de vista, la verdad. Aquí ya sí que termina, nos dice que el estudio considera que esa confusión natural de los niños, bueno, lo que decíamos, puede ser aprovechada para introducir una dieta más rica en vegetales, que tenga una menor huella de carbono en las nuevas generaciones. Bueno, simplemente a modo conclusión, me ha molado el artículo, hemos empezado con la risión, con la risa, con el calzondeo, con la fantasía, pero al final se saca una conclusión, yo creo que más o menos interesante, y que puede estar guay, ¿no? Esa parte de, oye, ¿qué sabe? O sea, quién sabe, quizás es una buena oportunidad para que en el futuro, pues esto, al final, este fomento de hábitos saludables, tampoco estamos diciendo que todo el mundo tenga que dejar de comer carne 100%, que bueno, ya sabéis que entran muchas cuestiones ideológicas y de todo tipo, pero ¿qué es mejor para la salud en general? ¿Meter más vegetales? Yo creo que estamos todos claros, y que ni siquiera el mayor defensor de la carne lo puede negar, entonces, bueno, digamos que es una tendencia hacia lo más saludable, y que creo que está guay, o sea, al final no le veo pegas a esta copartida, de hecho, creo que está bastante guay.